¿Qué puedo decir del Bobo? Empieza este disco negro con Yo me vi, autorretrato, y después sigue con Bobo, que soy yo también, pero soy yo reflejado en prácticamente el mundo entero. Nunca me había pasado que una canción fuese tan entusiasta en el arreglo y en la música, y tan terriblemente pesimista en el texto. Nunca me pasó. Es más, si no estuviese diciendo esto, lo más seguro es que la gente no se dé cuenta que el texto de esta canción es terriblemente fatalista, pesimista, perdedor, apocalíptico, tremendo, pero muy ligado a la realidad. Con la fuerza de un tren militar, arrollador, se desplaza el presente sin ley. El pasado no va a regresar. Y el azar seguirá siendo el rey. Te pondrás con un yugo el reloj y saldrás a la calle a morir. Es terrible. Nada de lo que yo menciono ahí no pasó por mi cabeza alguna vez. Perteneceré yo o no a ese grupo de gente que es la mayoría, que vivimos soñando en cosas que nunca vamos a tener, que vivimos este espacio de tiempo y no nos damos cuenta de que ese espacio de tiempo lo estamos desperdiciando todos y cada uno de nuestros días. Que dejamos de hacer las cosas locas que deberíamos de estar haciendo, que caducamos, que nos vamos de aquí, que no vamos a estar para siempre. Entonces, yo empiezo a hacer esta versión no solamente de la vida mía, sino de la vida del mundo, de la persona cotidiana, de la que no entendió que caducamos. y musicalmente voy por él. No venza dentro de la humilidad se desplazó el presente cine el pasado no va a regresar y a las arceiras sin barrer te pondrás como lluvia el reloj y saldrás a la calle a morir. Es fiesta, ¿no? Me imaginaba yo como esa banda del barrio o del pueblito y todos los niños que salen a la calle a desfilar y a celebrar. Esta es una canción de celebración con un texto oscuro. Con la fuerza de un tren militar se desplaza el presente sin ley el pasado no va a regresar y al hacer seguirás siendo el rey te pondrás como yugo el reloj y saldrás a la calle a morir. El tipo sale a la calle a morir, ¿no? En eso queda el primer verso. Y entonces dice verás filas de idiotas sin fines. Verás filas de idiotas sin fines. Esta vida metida dentro de los teléfonos. Este mundo lleno de autómatas caminando por la calle tropeciándose con cosas por ir viendo el teléfono, ¿no? Toda la vida metida ahí. Gente que vive del like, de la red social. Yo creo que hay una pandemia de idiotas. Muy grande, ¿no? Por supuesto que se salvan un montón. Fracasados haciéndole al coach Socialistas con Jeff Michelin Dictadores haciendo el approach Hay mucho surrealismo en lo que estamos viviendo hoy. Yo diría demasiado. Asusta, ¿no? Hay gente que no le fue bien en nada y entonces encontraron una oportunidad en ser coach. Porque ya sabe, para cualquier lado y te aparecen coach. Que después de fracasar en todo lo que intentaron hoy le dicen a la gente cómo vivir, ¿no? Este es un surrealismo fantástico. Es algo que a mí me llama muchísimo la atención. Socialistas con Jeff Michelin Esta es una historia que me pertenece. Que en un país donde supuestamente se gobernaba bajo el socialismo uno de los líderes me invitó a una cena por supuesto no fui porque tenía un Che Michelin que tenía una estrella Michelin que trabajaba en su casa, ¿no? Irás a un altar por cumplir la costumbre del gueto social. Hay mucha gente que decide unir su vida más por lo que dice el gueto social que porque ha tomado la decisión personal de enriquecer su vida al lado de otra persona. A mí me parece raro esto. Me parece raro y interesante. Para hacer canciones es buenísimo. Para vivir es raro, ¿no? Irás a un altar por cumplir la costumbre del gueto social. Pensarás que es como hay que vivir y llorarás escondido. Pensarás que has vivido y a esperar como un bobo el final. Y esta es la frase tremenda, triste, ¿no? Y una vez escondido pensarás que has vivido y a esperar como un bobo el final. Tremendo. A mí me gusta mucho esta canción. Mucho. Como autor era todo emoción, todo celebración. Yo estaba feliz cuando la estaba escribiendo. Por esta dualidad entre la fiesta de la melodía y el pesimismo oscuro del texto. Lo que está claro es que esta canción no es una invitación a acabar con todo. Es una invitación a ponerse a vivir y a dejar de hacer cosas sistemáticas. Darle un poquito valor a nuestro propio tiempo. Globalmente, la música y el texto lo que hacen es lanzar un vasito de agua bien fría en la carita de la gente, incluso la mía. ¡Faca! Y decir, ¡mierda! Vive, carajo. ¿Me entiendes? Es muy triste si no te pones a vivir a partir de hoy. Haz algo con esto. Y de eso se trata esta canción. No se trata de otra cosa. Se trata de... ¡Ah, mierda! Haz algo, ¿no? Me lo digo yo a mí mismo. Pero cuando me lo estoy diciendo a mí mismo porque la canción se llama Bobo Confesiones frente al espejo cuando me lo digo a mí mismo sé que se lo estoy diciendo a mucha gente porque uno no es ningún extraterrestre uno vive aquí y coincide en muchas cosas. Yo veo mucha gente caminando en la calle. No los veo sonrientes a todos. También veo gente que hace lo contrario a esta canción y los respeto y los admiro por eso. El Bobo. Ay, no sé si lo expliqué bien pero bueno. Ya está.